Hola, con mi saludo a las comunidades hermanos nuestras de los Estados Unidos, les saluda el Padre Melo, desde aquí de Honduras. Y estamos en este año 2023, conmemorando los 40 años de la desaparición física del Padre Guadalupe Carney. Nacido en Estados Unidos, pero se hondureñizó con la población campesina. Y en este tiempo del año 2023, para nosotros es sumamente importante conmemorar este aniversario junto con las organizaciones de base campesinas de derechos humanos, porque el compromiso del Padre Guadalupe sigue teniendo con el correr de los años todavía mayor vigencia. ¿En qué contenidos está la vigencia del Padre Guadalupe? Primero porque fue un hombre comprometido con la iglesia, con la iglesia de base. Se adelantó a los tiempos, porque cuando llegó el Padre Guadalupe aquí y se metió con las cooperativas y las comunidades campesinas, todavía no se había implementado el Vaticano II. Todavía no había ocurrido el acontecimiento de la teología de la liberación de manera sistemática y tampoco había ocurrido la reunión de los obispos latinoamericanos en Puebla cuando se dio la opción por los pobres. Él se adelantó entonces a los tiempos. Pero también es vigente la memoria del Padre Guadalupe porque sigue teniendo gran, gran presencia actual en el siglo XXI la lucha por la tierra, por la que dio la vida el Padre Guadalupe, por la que se relacionó de una manera óptima con las organizaciones campesinas. Lucha por la tierra, segundo, la defensa de los derechos humanos. Hoy sigue siendo todavía más vigente ese compromiso del Padre Guadalupe de hace más de 40 años por la defensa, por la promoción de los derechos humanos. Tercero, el Padre Guadalupe sigue teniendo vigencia con la organización popular. Fue un entusiasta organizador de cooperativas, de organizaciones campesinas de base. La lucha por la organización popular y desde la organización popular. Y cuarto, sigue teniendo vigencia y hoy más que nunca la defensa del agua, la defensa del ambiente, la defensa de los bosques, la defensa de la minería, en definitiva, la defensa del ambiente. Por lo tanto, defensa del ambiente, lucha por la organización campesina, la defensa de los derechos humanos y la lucha por la tierra siguen siendo los grandes temas por los cuales vale la pena conmemorar 40 años de la desaparición física del Padre Guadalupe porque su vida tiene vigencia y porque nosotros tenemos la responsabilidad de darle continuidad y actualización a esos grandes temas por los que luchó el Padre Guadalupe y por los que dio su vida.